Quisqueya ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Ya se siente el aire de la Navidad Ya se siente el aire de la Navidad y los dominicanos la vamos a celebrar y los dominicanos la vamos a celebrar No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Cada 24 a cenar nos vamos Cada 24 a cenar nos vamos Y los 31 bebemos y gozamos Y los 31 bebemos y gozamos ¡Ánimo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quisqueya la bella ¡Linda mi tierra! ¡Alegre! ¡Feliz Navidad! No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Llegan las Navidades y hay que celebrarlo Los dominicanos somos gente buena Los dominicanos somos gente buena Tratamos bien a todo el que llega Aquí tratamos bien a todo el que llega Aquí tenemos ríos, valles, montañas, hermosas mujeres y las mejores playas Orgulloso de ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las navidades y hay que celebrarlo Llegan las navidades y hay que celebrarlo Nos conocemos por ser peloteros Nos conocemos por ser peloteros Trabajan allá y vienen de nuevo Vienen pa' Navidad y pa'l Año Nuevo No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las navidades y hay que celebrarlo Llegan las navidades y hay que celebrarlo Si naciste aquí y hoy vives allá Si naciste aquí y hoy vives allá Regresa de nuevo ahora en Navidad Y es que ya te espera con Cristo en Navidad Con Cristo en Navidad Vamos a celebrar Nos trajo la verdad La verdad ¡Año Nuevo! ¡Felicidades! ¡Gracias!